La luz se dispara, no la mande yo Tú remarcharás sin poder decidir Seré yo quien al fin mandará sobre ti No te pongas queja, ya que no tienes por Tú siempre estás igual, siempre el mismo sabor Te vuelves a esconder, solo pides perdón Y ahora para mí, ya no voy a salir si no tienes piedad Si no tienes piedad, si no tienes piedad Si no tienes piedad, no sé ¿Cómo te lo digas? Si no tienes piedad Si no tienes piedad Si no tienes piedad, no sé Si me haces en el suelo, se humillan con ti No puedo entender, porque si no tienes aquí Me pasas que no tienes la que vivir Y no te tomas una ridulidad ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva!